¡Hola, hola! Soy Lucia Manuelí y acá seguimos con un capítulo más de Nocturne of Nightmare que había quedado en que nos dormíamos en el coche y, bueno, entrábamos al mundo de las pesadillas. Así que, bueno, recordemos que murió Toma. ¡Toma! Y que en el capítulo anterior me besé con Subaru. Sigue siendo ruta Ray, pero bueno, no pude evitarlo. Subaru fue más fuerte. Así que voy a encaminar un poco la ruta para Ray. No sé si pasé el capítulo, por lo que voy a leer esto. Se durmieron y Chan aparecieron acá. O apareció ella, por lo menos. ¿Dónde estoy? Veo niños sentados por todo el jardín. Voy a bajar un cachetín porque está medio... está música media. Veo niños sentados por todo el jardín. Todos se ríen y comparten sus juguetes. ¡Hey! ¡Juguemos al escondite! ¡Buena idea! ¡Me lo quedo! Un niño se da la vuelta con un coche de juguete en la mano. Ese es Toma. Toma. El hermano menor de Toma lo mira con mala cara, pero entonces el joven Ray decide cerrar los ojos y comienza el juego. ¡Un, dos, tres! ¡Ray está contando! ¡Vamos! Esto debe ser un sueño. Me trae muchos recuerdos. Siento que estoy teniendo un buen sueño por una vez. Me encuentro con mi yo más joven que corre decidida, pero se detiene. ¡Oh, no! ¿Dónde me escondo? ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ven conmigo! Sin ningún sitio al que ir, la joven corre con su amigo. ¡Oh! Lo recuerdo. Lick y yo nos escondimos en la vieja cabaña ese día. Fue muy divertido. Ese Lick amable y gentil. ¿Qué escondes detrás de esa máscara? ¿Sabías lo que nos iba a pasar? Ay, espero que no. Wendy, despierta. ¿Ah? Abro los ojos y encuentro a su varón mirándome con una expresión de preocupación. Giro la cabeza y veo a Ray sentado junto a la ventana escribiendo algo. No te has despertado de inmediato. Oh, he tenido un sueño. Un sueño dentro de un sueño. Es coso esto, el origen. ¿Un sueño? Sí, cuando éramos niños. Era sobre Lick, pero supongo que puede soñar en el mundo de las pesadillas. Intento levantarme, pero estoy tan débil que no lo consigo. Las fuertes manos de Subaru me impiden caer. ¿Te encuentras mal? Está bien, ¿no? Estaba bien, ¿no? Pero... No sé, estoy algo mareada. Ray me mira con preocupación. Tal vez sea porque acabo de despertarme. Bueno, quédate aquí hasta que se te pase. De todos modos, no creo que esté enferma. Tal vez sea por el sueño. Empiezo a pensar en eso. Por alguna razón, recuerdo muy bien esa vez que jugamos al escondite. Ray, no nos encontrará aquí. ¡Oh, me has salvado! No sabías dónde esconderme. ¡Eres una aficionada! Lick se siente a mi lado. Soy muy buena jugando al escondite. Tienes suerte. Nos sentamos el uno al lado del otro en esta pequeña cabaña. Entonces, Lick, se saca dos piruletas del bolsillo. Ten, una para ti. ¡Me encantan las piruletas! No tengo idea de qué carajo es. Calculo un chupetín o algo así como lo decimos acá. ¡Lo sé! Lo miro y aparta la mirada ruborizado. ¡Gracias! Ese día, no nos encontraron hasta la noche. Y Lick y yo estábamos durmiendo, acurrucados el uno al lado del otro, cuando padre nos encontró. Fue muy divertido. Me pregunto si Lick lo recordará en algún momento. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando Lick estaba a mi lado. Ahora que lo pienso, supongo que estaba enamorada. Me invadó una pena agridulce. ¿Por qué sonríes? ¿Qué? ¡Oh! Sacudo la cabeza de golpe. ¡Por nada! ¿De verdad estás bien? Estaré bien, no es nada serio. Subaru me lanza una mirada duditativa, pero lo deja pasar. No te esfuerces demasiado. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Subaru sacude la cabeza. Cierto, aquí no sabemos cuánto tiempo pasa. Pero no demasiado tiempo, por suerte. Ayúdame a levantarme, por favor. Subaru me agarra fuerte de la cintura y tira de mí hacia arriba, aguantando mi peso. ¡Venga, vamos! Me pongo de pie, miro a mi alrededor y, por supuesto, veo que estamos de vuelta en el último lugar en el que perdimos la conciencia. Tendría que estar Lick por ahí, calculo. Estamos en la antigua sala de estar de Ray. ¿Dónde está Lick? Cuando me desperté, no estaba aquí. Debe estar escondiéndose o algo. Ray resopla mientras pasea un bolígrafo a toda velocidad sobre su cuaderno. ¿Qué está haciendo? Ha sido el primero en despertarse, pero Lick no estaba allí. He sido. ¿Qué? ¡Imposible! Entonces, ¿Lick es el culpable? No sé, ¿por qué? Sacuda la cabeza, tratando de frenar mis sospechas. Quiero creerle. No sabremos nada hasta que lo encontremos. Por ahora, vamos a... Buscar a Lick. Ray me interrumpe antes de que pueda terminar. Toma, ya está hecho. Los ojos de Ray se iluminan bajo la luz carmesí que brilla a través de la ventana. ¿Qué es esto? Un mapa. ¿Un mapa? He intentado recrear lugares a los que hemos llegado. Tan inteligente, Ray. Subaru y yo nos inclinamos hacia adelante para ver mejor los garabatos de Ray. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? Ray sostiene un cuaderno lleno de dibujos sin sentido. Ya decía yo que los médicos tenían... Ya decía yo que los médicos tenían mala letra. No me sorprende en absoluto. ¿Te dices que está mal? ¿Lo has dicho tú, no yo? Ray mira su dibujo y vuelve la mirada hacia mí. Pero se entiende, ¿verdad? No parece tener la menor idea. Es algo adorable. No decir nada. Presionó los labios para contener una risita. Parece el dibujo de un niño. Pero parece que Ray se ha forzado mucho en ello. Ahórratelo, por favor. ¿Crees que no puede... ¿Crees que puedes hacerlo mejor que yo? Subaru se acerca y le quita los materiales a Ray. ¿Quieres un mapa? Subaru trabaja sobre la página como un artista experto. ¡Guau! Las líneas y curvas son mucho mejores. Los detalles facilitan la identificación de los lugares. Oh, tampoco tardes. Mira quién fue a hablar. Esto es... No puedo evitar sonreír ante la inesperada interacción. Se están abriendo el uno al otro. Eso es un alivio. ¿Pero lo habéis notado? ¿Notar qué? Ray sostiene el mapa de Subaru y arrastra un dedo desde un extremo hasta el otro. Estos lugares no están realmente conectados. Estas áreas no son parte de... Estas áreas no son parte la una de la otra de la vida real. ¡Oh! Me di cuenta de eso mientras veníamos. El orfanato en el mundo real está abandonado y rodeado por un bosque. Tienes razón. En las pesadillas no hay bosque alrededor del orfanato. Es posible que esta pesadilla esté formada por lugares de nuestros recuerdos. Tejida como una tela de araña. ¿Eh? ¿El parque está en un lugar diferente donde recuperé mis recuerdos? ¿Estabas segura de que era por aquí? Dejo que mis dedos se deslicen por la página. ¡Qué raro! ¿Y si está cambiando? Ray se acaricia la barbilla. Cada día se mueve y nos lleva a donde deberíamos ir. Tenemos que encontrar a Alic. Tal vez él sepa algo. Cierto. Personalmente no confío en él. Pero es el que más sabe de este mundo. Tú y Alic eran buenos amigos, ¿verdad? ¿Tienes alguna pista? Ahora que lo menciona, parece que a Alic le gustaba especialmente el patio. Encontramos a Alic donde esperábamos que estuviera. Está sentado en el columpio del patio de recreo, con los ojos fijos en el suelo. ¡Lic! Corro hacia él. ¡Estaba preocupado por ti! ¿Por qué te has ido solo? Alic me mira exhausto. ¿Se siente responsable por lo que le pasó a Toma? Lo siento por todo. Todo es mi culpa. No has recuperado tus recuerdos, ¿verdad? Alic sacude la cabeza. Lo siento. Alic, escucha. Necesitamos tu ayuda. Estamos intentando conectar todas las cosas que hemos encontrado hasta ahora. Miro a Ray. Hasta que averigüe lo que pasó en la realidad. No puedo confiar en ti. Pero seguramente eres el único que puede responder a nuestras preguntas. Así que te pido que nos ayudes. Ay, le extiende la mano a Alic. Alic le da la mano a Ray. Algo duditativo. Haré todo lo posible por responder. Subar y yo hacemos contacto visual. Le intercambiamos una sutil sonrisa de alivio. Toma murió porque no podía aceptar sus recuerdos. Fue entonces cuando descubrimos que si rechazamos nuestros recuerdos, se harán más fuertes. Ya veo. Parece que no tenemos más remedio que aceptar la verdad. Espera, necesito agua. Si queremos sobrevivir, sí. También el nombre de padre, sin duda... Ah, no, es Ray. Sin duda, es Silas Ackerman. Las placas identificativas que encontramos aquí y allá coinciden con lo que vimos en nuestros recuerdos. Alic no dice nada, pero notó que se tensa al oír ese nombre. Parece que es el fundador del orfanato Bluebells. Ah. Es responsable de todas estas atrocidades. Silas Ackerman. Lick mira hacia adelante. Yo... De repente, oímos a unos niños reírse. ¡Ah, tengo miedo! Mira, Wendy, eres tú. Mi cuerpo se tense instantáneamente. Y Lick... La escena de los recuerdos de Lick se despliega ante nosotros. Pero, ¿por qué estoy allí? ¡Wendy! ¡Mira lo que tengo! Pero no deberíamos comer galletas después del almuerzo. ¡Shh! ¡No hagas tanto ruido! El joven se cubre inmediatamente... La joven se cubre inmediatamente la boca con ambas manos. Luego susurra. ¡Tendremos problemas si papá se entera! ¡Oh, no se va a enterar! Soy su verdadero hijo después de todo. ¿Qué? ¿Lick es el verdadero hijo de Silas? Los dos niños comparten las galletas de Lick mientras se desvanecen en la distancia. Tú. Yo. Me mira y aparece un brillo a sus ojos que llevaba tiempo ausente. ¿Lick? Ahora lo recuerdo. ¿Qué? Lick sale de su sor... ¿De su sorpresa? ¿De su sorpresa? Lick sale de su sorpresa, pero incluso en ese estado me toma las manos suavemente. Eres tú. La amiga a la que estaba esperando durante tantos años. Juega con mis dedos dejando que se entrelacen con los suyos. ¿Lick? ¿De verdad lo recuerdas? Por fin. El Lick que recuerdo por fin ha vuelto. ¡Por fin has vuelto! Me obliga a sonreír para contener las lágrimas. Lo sé, Wendy. Murmura débilmente y me abraza. Lick. Todo el mundo nos está mirando. Todo este tiempo he querido decírtelo. ¿Qué? Me gustas. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, no, no, no! Fue el ruta Ray, pero Lick me gusta. ¡Ah! ¡Ah! Me susurra dulcemente. Su aliento me hace cosquillas en la oreja. Me da un brinco al corazón. ¡Ah! Quería decirte que me gustas. Lick me aprieta aún más fuerte. ¡Ah! 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 ¡Oh! A ver. Podría. Podría. No, la verdad que en ese momento yo creo que es alejarse porque no se sabe nada de él todavía. Sí, no, no. Siento un calor que viene del cuerpo de Lick. Acabo de confesarme sus sentimientos. Wendy. Veo a Ray y a Subaru mirándome fijamente y trato de separarme de Lick. Me deja ir de mala gana mirándome a los ojos. Esto no se va a quedar así. Esto es muy repentino, pero me alegro de que haya recuperado la memoria. Pero recuperó todo una parte. Déjame recuperar el tiempo perdido. Gracias, Lick. Me alegro de que hayas vuelto. Le sonrío. En ese momento, vemos una nueva aparición. ¿Dónde estamos? Escucha, Lick. El asistente de Silas, Ackerman, viene con una jarra de agua y cinco vasos. Estos cinco vasos son tus amigos. ¿Puedes decirme qué hay dentro de ellos? No hay nada. Correcto. Pero hay una cosa. Aire. ¿Aire? Sí, no podemos verlo, pero está ahí, ¿verdad? Todos tus amigos llevan algo dentro de ellos que no podemos ver. Es miedo, Lick. Y soledad. ¿Mis amigos ya están asustados y solos? Los ojos del niño, Lick, están llenos de tristeza. Pero ya sabes, podemos cambiar eso. Silas levanta la jarra llena de agua y comienza a derramar sobre los vasos con una misma cantidad de líquido. Este eres tú, Lick. Estás lleno de maravillosos recuerdos. Tus maravillosos recuerdos son como el agua. Desplazan esos recuerdos invisibles y dolorosos. ¿Entiendes, hijo mío? Pobre Lick claramente es una víctima también de este chabón. El niño no contesta de inmediato, solo mira la jarra. Zayla se acerca a su hijo y se agacha. No tengas miedo. No dejaré que tu agua se seque. Podemos crear muchos recuerdos para reemplazar los que has regalado. Estoy seguro de que tus amigos estarían encantados de ayudarte. Sabes que este experimento no puede completarse sin ti. Lick, cuento contigo, ¿de acuerdo? Lick niño parpadea dos veces, le tiemblan los labios. Mis amigos no sufrirán más, ¿verdad? Todos estarán contentos, ¿verdad, padre? Por supuesto, hijo de puta. Entonces, dejan de hacerlo. Los ojos del niño Lick se iluminan llenos de esperanza. Zayla le da una palmadita en la cabeza a su hijo, con una sonrisa triunfante en la cara. Ese es mi hijo, estoy orgulloso. ¡Hijo de puta! ¿De la nada? ¡No! ¡No! ¡No me quiero despertar todavía! ¡Quiero saber más! ¿Será una campana familiar? El reloj marca a las 10 de la noche y Zayla se pone de pie. Hora de dormir, Lick. Descansa bien para mañana. Oh, así que las campanas que suenan cada noche a las 10 en punto, están conectadas a la hora de acostarse en el orfanato. Miro a Lick, está observando la escena con total atención. ¿No vamos a despertar o qué? No, bien. Todos los niños están acostados en la cama, con varios instrumentos médicos aferrados a su cuerpo. ¿Es este uno de esos experimentos humanos? Este parece ser el primero de ellos. Esta es la verdad, que he estado tan nerviosa por averiguar. Varios adultos con batas de laboratorio blancas están trabajando meticulosamente. ¡Qué horror! Miro de cerca la aparición de Millo más joven. Uno de esos médicos le pone un dispositivo en la cabeza. ¡Código azul! ¡Código azul! Me doy la vuelta rápidamente. Cuando oigo la voz de un hombre gritando. ¡Oh, no! Lick niño comienza a convulsionar, lo que alerta al equipo. Los médicos parecen hacer todo lo posible para estabilizar al niño, preparando los aparatos. ¿Fuera de aquí? Yo me encargo de esto. Padre, se preocupa desesperadamente por Lick. Tú, el de ahí. Mantén a los otros niños bajo control. Lick, por favor, tienes que salir adelante. Su pulso se está ralentizando. ¡Lick! Agro la mano de Lick mientras la visión se desvanece. ¡Espera! ¿Qué le pasa a Lick? La visión no nos muestra más y todo se queda en silencio. Un sudor frío me baja por el cuello. ¡Es una señal! ¡Viene el monstruo! ¡No! ¡Atrás! Todos tratamos de anticipar el próximo ataque a Lick. Ha sido un patrón que hemos observado. La visión llega cuando menos lo esperamos. Después de eso, todos estamos tan concentrados en lo que está sucediendo que nos olvidamos de algo que está por venir. Entonces el monstruo trata de comernos una vez que las imágenes se vuelven borrosas. Sin embargo, el monstruo no aparece. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aparece? No bajes la guardia. Su varón nos pide que sigamos en alerta. El monstruo sigue sin aparecer. ¿Pero por qué? No es que quiera que aparezca. Pero esto es muy extraño. Deberíamos estar a salvo por ahora. Nos relajamos al escuchar las palabras de Rai. La tensión se alivia. Todos nos miramos con asombro y alivio. Así que eso es lo que pasó. Rai pone las manos sobre las caderas. Significa que Zayla tenía buenas intenciones. Solo quería quitarnos nuestros malos recuerdos. Pero eso no hace que lo que hizo fuera bueno. Es verdad. Eso es. Sigue siendo una violación a nuestros derechos. Es verdad. Entiendo la situación. Incluso si todo el experimento se hizo con buenas intenciones, el resultado final es sin duda una tragedia enorme. Se han perdido vidas. Creo que padre también murió por eso. Es porque le ayudé. Es por mi culpa. No digas eso. No es culpa tuya. Estabas haciendo todo lo que podías para salvarnos. Así que bueno, ya sabes. Lick, siento haber dudado de ti. Lick le sonríe a Rai. Parece que se han reconciliado y me alegro por eso. De pronto, la sonrisa de Lick desaparece. Parece desconcertado. Lick, ¿te encuentras bien? Lick baja la cabeza apretando los puños. Todavía no sé qué pasó después de ese día. El experimento falló claramente. ¡Oh! Pero... Nos quitó nuestros malos recuerdos. Eso significa que tuvo éxito a medias. No lograron transferirnos los recuerdos de Lick. Y Lick... No termina la frase. Lick, no sé qué decirle. ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¿Morí? Si estoy muerto. Eso explica por qué no puedo llegar al mundo real. Trato de tomar su mano, pero se aleja. ¡Ah! Aunque él es el que me ha evitado, me mira como si lo hubiera rechazado. Es igual que yo cuando me enteré de que me habían abandonado. Lick nos salvó. Yo también quiero curar su corazón. Pero su situación es tan única y compleja que no sé cómo consolarlo. Si yo fuera él, ¿qué podría decir? Alguien para hacerme sentir mejor. Bueno, sí, vamos a decirle porque me da penita. Lick, no me rindo. Y una vez más tomo su mano. Lick, por favor, estamos aquí. Estoy aquí contigo. Prometo que lo resolveremos juntos. Si tú estás en este mundo, yo también me quedaré aquí. No te abandonaré nunca. A Lick le tiemblan las manos. Se ve desbordado por las emociones que siente. No puedo dejar que hagas eso. No puedo dejar a alguien tan querido como tú en este mundo oscuro y solitario. Tienes que volver a tu mundo al que perteneces. ¡Pero! No tengo derecho a retenerte aquí. Alguien como yo, que ayude a esos miserables experimentos humanos, que fue la fuente de todo sufrimiento, no tiene derecho a retenerte aquí. No digas eso, no hiciste nada malo. Hiciste todo porque querías salvarnos, ¿verdad? A pesar de que estabas asustado. Gracias por salvarnos de esos horribles recuerdos. Lick me mira con tristeza. Ahora te entiendo un poco. No te castigues por eso. Estoy de acuerdo. Ray, que siempre ha estado en contra de Lick, también se acerca. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste por nosotros. Y te lo agradezco. Ray, incluso sufriendo con la pérdida de Tomahel. Chicos... Lick nos mira con los ojos como platos. Siento su mano aflojarse y aprovecho para darle un buen abrazo. Te prometo que te buscaré en el mundo real. Si estás despierto aquí, tienes que estar vivo en alguna parte. Si no, no podrías existir aquí. Exacto. Debe estar en coma en algún lado. Se aleja un poco para... No. Se aleja un poco para mirarme. Wendy. Gracias. Lo miro con convicción. ¿Confías en mí? ¿Confías en nosotros? Esta vez, Lick me toma entre sus brazos. Me sumerjo en su abrazo, dándome cuenta de que esta es su respuesta. Con mi vida. Me susurra suavemente al oído, como si fuera un secreto. Bueno, yo lo dije fuerte. La desesperación en su voz es suficiente como para hacerme casi llorar. Ray y Subaru me miran sonriendo mientras contengo las lágrimas. Te sacaré de esta pesadilla, te lo aseguro. ¡Shit! Después de un tiempo, mi visión comienza a nublarse y puedo oír el sonido de las campanas. ¡Espera! ¡Quiero quedarme con Lick! Mis ojos se encuentran con los de Lick. ¡Eso es! ¿Qué? Su barrio no empiezan a dormirse. Yo también noto cómo voy perdiendo la conciencia. Ve a la sala de archivos en el sótano. El código es L0129. Recuérdalo, Wendy. L0129. Trato de repetir los números en mi cabeza, pero me resulta muy complicado. Lick, ¿estarás allí? Finalmente me acabo durmiendo. ¡Oh, Dios mío! Lick, ¿dónde estás? Y sí, terminaba acá. Me imaginé. ¡Qué buen capítulo! ¡Dios! ¡Genial! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, porque la verdad a mí me gustó mucho. Este capítulo, como siempre, esta serie me encanta. Así que no olviden suscribirse, comentar qué les pareció, dejar un me gusta y nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!